Buenos días, buenos días hermanos, ¿cómo están? Qué gusto verles, vamos a tomar nuestros asientos, por favor. Esta mañana vamos a continuar viendo los temas de los mandamientos del Levítico. Levítico 21 nos está hablando de los mandamientos de los sacerdotes y hemos entendido que el sacerdote, ¿quién me dice qué significa sacerdote? A ver, de este lado los niños o de este lado las niñas o en medio los señores, ¿quién me dice qué es un sacerdote? ¿Qué significa que es un sacerdote? Un intercesor, sí, hay otra palabra también muy práctica, ¿qué más? Aparte de ser intercesor, ¿qué hace un sacerdote? ¿Qué es? Es un maestro, pero también es un... ¿Qué hacemos cuando vemos una avenida que no podemos pasar y necesitamos llegar al otro lado? Un puente. El sacerdote es un puente también, ¿sí? Ese sacerdote es un puente, ¿por qué necesitamos nosotros un sacerdote? Para que sea nuestro puente para llegar a quién, ¿a quién creen que debemos de llegar? Al eterno, ¿sí? Porque muchas veces si nos atravesamos esa avenida, tomando la analogía, pues a lo mejor no podemos atravesarla porque es muy complicada, hay mucho tráfico, necesitamos un puente, necesitamos un sacerdote, ¿sí? ¿Quién es ese sacerdote, ese puente perfecto de oro, me lo imagino así un puente hermoso, en donde no podemos llegar a Dios si no es a través de Él? ¿Quién es? Yoshua, nuestro Rey, nuestro sumo sacerdote, ¿sí? Bueno, entonces ya nada más con el contexto de que es un sacerdote, vamos a leer, por favor, les pido que labran sus Biblias o sus celulares, ahora ya en la tecnología muy moderna, en Levítico 21, verso 8. Todos por favor, Levítico 21 en sus Biblias o en sus celulares, Levítico 21, verso 8. ¿Me ayudan a leerlo? ¿Quién ya está listo? ¿Quién dice amén? ¿Amén? Bueno, uno, dos, tres, ¿qué dice? Le santificarás, por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece, santo será para ti, porque santo yo soy Dios que os santifico, en la versión Reina Valera. ¿Sale? Bueno, aquí hay que destacar dos cosas principalmente. Le santificarás. Y esta cita, si lo leemos así como que nada más así por leerla, como que a veces a lo mejor no lo entendemos así de rápido. Pero, toda la Escritura, acuérdense, toda la Escritura nos apunta a quién. ¿A quién nos apunta toda la Escritura? A Yeshua, a nuestro Rey, a nuestro Maestro. Tanto amó Dios al mundo que mandó a su Hijo, pero tanto lo amó también que desde Génesis hasta Apocalipsis está su Hijo ahí. ¿Amén? Entonces, dice, esta cita, si la entendemos con los ojos de a quién le estamos dirigiendo ese sacerdocio, si lo dirigimos hacia Yeshua, ¿qué tenemos que hacer? Lo debemos de santificar, lo debemos de consagrar, lo debemos de honrar. ¿Por qué? Porque es un sacerdote, es ese puente que nos mandó el Eterno. ¿Sí? ¿Estamos hasta aquí claros? ¿Por qué dice, por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece? ¿A qué se referirá? Pues el pan de tu Dios ofrece. ¿A qué pan se refiere? ¿Se acuerdan? Yeshua es el pan de vida. En el contexto de Moisés, cuando se escribe este mandamiento, se refería también al pan de la proposición. ¿Se acuerdan? Ese pan de la proposición. Bueno, ahorita vamos adelante para este pan. Dice, porque santo será para ti. ¿Quién va a ser santo? ¿Quién es ese pan de vida? Yeshua. Santo será para ti. Consagrado es nuestro rey, nuestro Mesías. ¿Por qué? Dice, ¿por qué va a ser santo el Mesías? Porque Dios que es santo, dice la Escritura. Y él, aparte lo santifica. ¿Sí? Dijo Yeshua, yo no vengo a decirles las cosas por mi propia cuenta, sino porque mi padre es el que me envía para que yo les transmita todas estas cosas. Todas las cosas, la santidad de Yeshua es porque se manifiesta Yeshua, hace ese poder, esa carta poder a Dios, a Yeshua, para que él lo represente. Por lo tanto, Yeshua tiene que ser santo. ¿Sale? Entonces, bueno, se quedará nada más con que Yeshua debe ser santo y ya, Yeshua es el santo. Y bueno, pues no podemos ser como él o ya él es así y nosotros, pues bueno, nos quedamos en la tierra y en la carne. No, ¿verdad? Bueno, pues vamos a leer el punto dos. Esa es la traducción que tenemos. Hoy les traigo dos traducciones nada más. Hay una traducción que es la que está en el punto dos. En donde dice, es la traducción lineal actual. Dice, este ya es más aterrizado, es más enfocado a quienes, a nosotros. ¿Cómo qué? Como sacerdotes. ¿Sale? Dice, deben apartarse de todo lo malo. Porque ustedes son quienes me presentan, perdón, porque ustedes son quienes me presentan el pan dedicado en mi honor. Deben ser diferentes porque yo soy un Dios diferente. Soy el Dios de Israel. Y a ustedes les he hecho, ¿qué dice? Diferentes. Nosotros no podemos comportarnos, nosotros no podemos comportarnos como cualquier otra persona, porque somos diferentes. Ahí está. Bueno, ahora sí. Entonces, regresando al punto del pan de la proposición, simplemente recordemos, este pan eran unas doce panes que se ponían, en el tabernáculo, sobre una mesa, se repartían en dos hileras de seis, y este pan lo comían los sacerdotes. No se les hace otra vez recordar, Joshua, cuando dice que parte el pan y que debemos de comer. Así los sacerdotes comían de ese pan. ¿Todo mundo podía comer de ese pan? No, nada más los sacerdotes. Y esos sacerdotes, ¿cómo tenían que estar? Limpios, santos. ¿Qué vamos a celebrar hoy en la noche? Shavuot. ¿Y cómo tenemos que estar? Limpios. ¿Con shampoo? ¿Y con jabón y todo? ¿O qué limpieza nos habla? Estar limpios, estar preparados, estar santificados. ¿Por qué dice? ¿Por qué acabamos de leer? Porque Dios es santo. Bueno, entonces, en el hebreo, estas doce panes o jarazas, se designaban con las siguientes expresiones. Imagínense, en el hebreo, estos doce panes, también se le conoce como pan perpetuo. ¿Sí? ¿Qué dice Juan 6, 47, 51? Que él es el pan de vida. ¿Sí? Él es nuestro pan de vida. También se le reconoce como el pan de la proposición. En números 4, 7, ahí nos recuerda también lo que estamos leyendo. También en crónicas, en segunda de crónicas 2, 4, nos recuerda que era una colocación continua. O sea, no nada más se ponían los panes una vez en el tabernáculo, sino era de manera continua. Por eso nosotros, por eso Joshua fue un sacerdote que todo el tiempo estaba hablando de Dios. Por eso nosotros, como sacerdotes, tenemos que estar también continuamente hablando de Dios. ¿Estamos? Dice Josefo, afirma que se trataba de panes sin levadura. Nuestro rey, nuestro Mesías, es el pan sin levadura, sin pecado. Por lo tanto, nosotros, con la traducción que leímos de Reina Valera, es refiriéndonos con Joshua. Y la otra traducción, que aunque es la misma, pero son diferentes traducciones, lo vamos a representar como nosotros. ¿Sí? Entonces, nosotros también tenemos que estar sin levadura, sin hipocresía. ¿Estamos? Entonces, este pan simbolizaba la comunión interrumpida del pueblo con Hashem, del pueblo con Dios. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder entrar en su presencia? Para poder hacer el rol de un buen sacerdote. ¿Qué tenemos que hacer? Lo leíamos hace rato. Santificarnos. Vamos a leer rápidamente cuatro citas. El por qué debemos santificarnos. Dice Éxodo 19.10. Dice, Hashem dijo también a Moisés, ve al pueblo y conságralos hoy y mañana y que laven sus vestidos. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy, en estos días? Necesitamos estar preparados para poder recibir sus mandamientos, porque sus mandamientos son perfectos, porque sus mandamientos transforman nuestra vida. Pero si estamos listos, si estamos consagrados, si estamos apartados. Levítico 19.2 dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, seréis, ¿qué dice? Santos, porque yo, Hashem, vuestro Dios, soy santo. ¿Sale? Levítico también nos recuerda. Juan 17.19, en esa oración hermosa que hace Yoshua por nosotros, ¿qué dice? Y por ellos yo me santifico. Yoshua, por cada uno de nosotros se santifica, se aparta, se consagra. ¿Para qué? Para que ellos también sean santificados en la verdad, en tu verdad. ¿Ok? La última, Hebreos 7.26, porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, que dice, santo, que más, inocente, que más, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. Estamos listos a estas citas, ya estamos listos para esta fiesta que se acerca, estamos santificados. Bueno, pues es un requisito para poder entrar en la presencia de Dios. Nosotros recordábamos lo que los sacerdotes hacían en ese lugar especial del templo, no podía entrar cualquier persona. Por los méritos de nuestro Rey, nuestro Mesías, Él nos da acceso a ese lugar especial, pero no podemos entrar nada más así en cualquier momento. ¿Sale? Bueno, ahora, ¿cómo creen? Hay muchas formas de santificarnos. Hay muchas formas de santificarnos. ¿Quién me puede decir cuál es una de las formas de santificarnos? ¿Quién me puede decir así de manera práctica? ¿Mandé? Venir a Shabbat, consagrar este día. Es una forma de santificarnos, de apartarnos, ¿sí? Del pecado. Otra forma. La Tevilá también, estar haciendo la purificación. ¿Quién ya se pudo hacer la purificación? ¿Quién ya pudo ir al mar? ¿Quién ya pudo, por lo menos en su regadera? Muy bien. No lo dejen pasar, por favor. ¿Sale? No lo dejen pasar para estar puros. Bueno, otra forma de santificarnos, otra forma de ver que mi hermano o de verme yo en un espejo y decir, a ver, Raúl López, a ver si está santificándose, es darme cuenta si tengo los frutos del Espíritu de Dios. ¿Se acuerdan? No esos frutos de los que amemos a veces en la tele, en esos programas cristianos, en donde se tiran y dicen, ah, es que esa persona trae el fruto del Espíritu. ¿Ese sería el fruto del Espíritu? No. Ese será un Espíritu, pero no creo que sea el de Dios. Entonces, tendríamos que estar santificándonos con los frutos del Espíritu. ¿Qué dice Gálatas 5, 22, 26? Más el fruto del Espíritu es que amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, porque contra tales cosas no hay quien nos recrimine, no hay quien nos diga, estás pecando. ¿Estamos de acuerdo? Podríamos llegar hoy, antes de recibir la Torá, de recibir a nuestro Rey, a nuestro Mesías como la Torá viviente, podríamos llegar a un espejo y ver qué tantos frutos del Espíritu tengo. Ya tenemos todos los frutos del Espíritu, ya los tenemos todos, ¿estamos listos? Bueno, pues vamos a leer algunas citas donde nos habla precisamente y nos recuerda de estos frutos. Filipenses 4, del 4 al 9, bueno es un pedacito nada más puse, dice, regocijaos en el Señor, ¿cuándo? Siempre, siempre, otra vez, lo diré, regocijaos. Una forma de darnos cuenta en nuestro espejo que tenemos un fruto del gozo es que siempre estemos contentos. ¿Quién viene contento esta mañana? A ver, quiero ver esas caras. ¿Quién se alegra por los mandamientos? ¿Quién se alegra por sus fiestas? Esa es una bendición, el que todo el tiempo te vean contento. ¿Que te vean contento porque te aumentaron el sueldo? No. ¿Que te vean contento porque te encontraste un billete en la calle? No. ¿Que te vean contento porque tienes salud y porque todos están tus hijos? Sí, pero no solamente eso. Que te vean contento también en momentos de tribulación. Sabiendo que el Eterno todo lo controla. Sabiendo que el Eterno nos dice que Él es el que nos lleva a toda verdad, a toda alegría, a todo gozo. Esa es una parte de los frutos del Espíritu. Gálatas 5.16, un poquito más adelante de la cita que leímos hace rato, dice, Digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Otra forma de saber que estamos, que tenemos el Espíritu de Dios, es saber que nuestra vida está enfocada a las cosas espirituales. No a las cosas que vemos o que podemos tocar. Esa carne que a veces nos llama y nos dice, es que yo me lo merezco, es que he trabajado muchos años, es que a mí me gustaría tener esto, es que me gustaría tener esto otro. Es que estamos viendo muchas veces las cosas físicas nada más y no estamos viendo las cosas espirituales. Esa es otra forma de saber que tenemos el fruto del Espíritu y es una forma de cumplir un sacerdocio. Salmo 1.3 dice, será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua que dan su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita en todo lo que hace, prospera. Otra forma es sentirnos que estamos como si estuviéramos con un árbol que está al lado de un río, que no se puede secar. Que no nos puede tumbar ni un viento, que no nos puede tumbar ningún problema, que estamos firmes y que estamos verdes. Que no es que estemos así medio verdes y que necesitamos por ahí otra agüita para santificarnos, sino que estamos verdes. Que no nos puede afectar ningún clima, ningún acontecimiento. ¿Sale? Por último vamos a leer estas citas que nos habla también de los frutos que tenemos que tener como sacerdotes. Que los tuvo lógicamente nuestro rey. Y dice Mateo 12.33 O haced bueno el árbol y bueno su fruto. O haced malo el árbol y malo su fruto. Porque por el fruto se conoce a quién? Al árbol. No podemos forzar nuestra vida. No podemos decirle al frente del espejo Raúl. Es que tienes que tener esto. Es que tienes que ser paciente. Es que tienes que tener amor. Eso tiene que salir de manera natural. Al árbol no se le forza a nada. El árbol de manzanas da manzanos. Pero no se le forza. Necesitamos tener esa naturalidad de poder dar esos frutos del espíritu para ser buenos sacerdotes. Lucas 3.9 Dice y si da fruto el año que viene bien y si no, ¿qué dice? Córtala. El eterno, si no damos fruto, ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser nuestro Dios bueno, bondadoso, misericordioso? Nos va a cortar. Así que acordémonos que tenemos un Dios bueno, bondadoso, amoroso, que no cambia, que sus pactos son eternos. Pero también él nos va a juzgar algún día. ¿Sí? No podremos engañarle. Primera de Juan 4.16 dice, amados, amémonos. Nada más entre la familia. No, no, ¿verdad? Dice, amémonos unos a otros porque el amor es de quién? De Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Aquella persona que no ama no ha nacido de Dios y no conoce a Dios. Dice las cartas de Primera de Juan. Y por último, Primera de Corintios, donde nos habla otro furto sumamente importante que es el amor. Dice, ¿el amor es qué? ¿Quién me dice? Hay que decirlo en voz alta. ¿El amor es qué? Paciente. ¿Qué más? Bondadoso. ¿El amor no tiene? Envidia. ¿El amor no es jactancioso? El amor todo lo sufre, todo lo puede, no es arrogante. ¿Sí? Prácticamente esa es una de las cosas que nos debemos de quedar esta mañana. Porque, miren, Dios no hace casualidades. Dios no se le pierde nada. Esto no es casualidad. Estamos en vísperas, en la tarde de hoy, de poder recibir la Torah, de poder recibir a nuestro Mesías, de poder abrazarle espiritualmente, de poder decirle, todo lo que digas, haremos. Comprometernos con Él. Pero para eso necesitamos estar santos, limpios, consagrados. Y para ello, ¿cómo podemos saber si estamos limpios, consagrados? ¿Cómo podemos? ¿Quién me dice? Por sus frutos. Por nuestros frutos. Vamos a orar para que así sea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!